Mérida, 29 grados dólar, 19.39 dólar barra euro, 22 euros con 24 joven intenta suicidarse Tomado veneno, foto, Mauricio Cantec, Cid Santun. Guión Gabriela Ch, de 21 años de edad, pretendió anoche salir por la puerta falsa al tomar veneno cuando se encontraban en su domicilio Datos recabados señalan de un posible envenenamiento con la nate, insecticida El primer contacto fue el Dr. Santos aplicando dexametasona, y posteriormente fue trasladada al hospital del IMSS en Motul por tener seguro social La ambulancia trasladó a la joven a un hospital de Mérida, luego que la estabilizaron No se proporcionó mayor información de las causas que llevaron a la mujer a tomar el veneno Gabriela es originaria de su madre Hidalgo, pero radicada en Cid Santun Mauricio Cantec, Bacto Top